Hola Capricornio, feliz año nuevo, porque hoy es martes 1 de enero de 2019 y antes que nada déjame desearte que pases un año excepcional. Independientemente de si has estado con mucha gente, si estás festejando todavía o incluso si estás solo o sola, no olvides que lo importante es la fe, lo importante es sentirte bien contigo mismo, lo importante es tener una perspectiva hacia el futuro y mirar a ese futuro con ojos de ilusión. Vas a tener un año excepcional Capricornio, no te quepa la menor duda. Vamos ahora con tu predicción para hoy y es que este martes se combinan factores importantes en tu mundo interior que te ayudarán a definir tus sentimientos, pues en este ciclo, tanto si estás soltero como soltera, se presentarán opciones y deberás ser muy cuidadoso o cuidadosa para no entregar tu corazón a la persona menos indicada. Por otra parte, se presenta con un paisaje astrológico sui generis en el que abundan las sorpresas, los cambios, las situaciones que varían desde las horas de la mañana hasta la tarde y los encuentros o desencuentros que ni siquiera habías soñado. Podrás comparar posiciones y puestos de trabajo y escoger lo que más te convenga, pero debes ser cuidadoso en esta etapa y no lanzarte a nada nuevo sin haber antes explorado todas las posibilidades y hecho los cambios pertinentes en tus horarios. Se requiere mucho análisis de tu parte para tomar la decisión perfecta. Vamos ahora con los detalles del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, tu sistema nervioso está recibiendo una excelente dosis de energía cósmica y comienzas a salir de estados depresivos o ansiosos. Es tu momento para evaluar las causas que pueden haberte causado tus problemas anteriores de salud. En cuanto al trabajo, el tono general es de productividad y trabajo, pero quizás este es algo descuidado o descuidada y distante, pensando más en la diversión que en el deber. Si esto sucede, pon enseguida los pies sobre la tierra y cuida tu empleo. El placer vendrá después. En cuanto a la economía, un cheque en el correo o una llamada telefónica avisándote de un pago atrasado dibujarán una sonrisa en tu rostro. Como no contabas con ese dinero extra, regálate algo especial, personal y disfrútalo. Empléalo en ti, haz algo que te guste, te lo has ganado con creces. En cuanto al amor, tal vez te has impresionado por una circunstancia externa y por ese motivo, aunque sientas que tu pareja no es del todo sincera contigo, no ahondes ni investigues demasiado como si fueras un detective privado buscando faltas ajenas. Si la cuestión no es grave, mira hacia otro lado y disfruta de la vida. Si tienes pareja y estás feliz, ¿qué más importa? La felicidad es la clave. Si estás soltero o soltera, tu carisma es muy elevado hoy. Se acercan a ti quienes pueden cambiar tu realidad amorosa e iniciar una prometedora relación emocional. A nivel energético, hoy tu energía es muy intensa, muy muy fuerte. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es el tránsito astral que te envuelve muy intenso o intensa, apasionado o apasionada y fogoso o fogosa. En negativo, cuidado con confundir tus primeras impresiones dejándote llevar por deseos en lugar de ver las realidades proceder de forma desconfiada y recelosa. Cuidado con ver cosas donde no las hay. Y también actuar impulsivamente sin conocer bien tu propia atención. O sea, donde pongas el ojo, pon la bala. Como se suele decir, no te desvíes ni un ápice de tu propia perspectiva. En cuanto a los estudiantes, bueno, teniendo en cuenta que los unos de enero es probable que nadie esté estudiando ni acudiendo a un colegio, sí que es cierto que hoy puedes tener un día muy mental, sin ningún tipo de problema, sin ningún tipo de duda. Vas a poder dedicar un ratito, si es lo que necesitas hacer, a ponerte al día y a estudiar perfectamente. Pero si no, no pasa nada porque siempre tienes las cosas bajo control. En cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día maravilloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Libra, tienes un día mágico. Estableceréis nuevas metas, nuevos retos, nuevos desafíos. En segundo lugar, con personas del signo de Virgo, tienes un día increíble, estable y feliz. Y en tercer lugar, con personas del signo de Aries, tienes fuerza de voluntad, discernimiento y acciones determinantes. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Acuario, pero ya sabes que solamente es por hoy y solo si discutes. Sin más, de nuevo, déjame desearte de nuevo que tengas un año excepcional. Por nuestra parte, en nuestro gabinete queremos anunciarte desde ya que tenemos por delante un año plagado de noticias, novedades y cosas que iremos subiendo al canal por orden. Tenemos preparadas las compatibilidades de tu signo con todos los demás, con un extenso texto, con un extenso concepto de explicación para que puedas tomar las mejores decisiones con las personas que te rodean. También tenemos las contracompatibilidades con aquellos defectos o cosas para que puedas desenvolverte mejor con esas personas. Rituales para cada estación de la luna, un montón de novedades que están por venir. Va a ser un año excitante, Capricornio, y yo de ti no me lo perdería. Disfruta de tu excelente día, Capricornio. ¡Hasta mañana!